Es que eso es precisamente lo que ha dicho la semana pasada la IDEF, cuestionando en ese sentido cómo está organizado los datos que nos dan y los fijos y continuos y... vamos a ver... Esa es la gran trampa, la gran mentira. Esa es una mentira y otra es la realidad que lo que está pasando es que se está troceando el empleo. O sea, hay más gente trabajando, pero trabaja a tiempo parcial, trabaja... unos quieren trabajar y no pueden, que eso es otra cosa que tanto la IDEF como Eurostat criticaron la semana pasada en dos estudios. Vamos, es que eso, las horas trabajadas no hace falta esperar al mes que viene. Es que ya se sabe que se están trabajando menos horas que antes de la pandemia y que los contratos se están repartiendo. Porque si no, ¿cómo es posible que haya más contratos que personas que lo han suscrito? ¿Por qué? Porque hay más personas que están haciendo, por ejemplo, más de la mitad de los indefinidos no hacen una jornada completa. El número de personas que tienen, bueno, los fijos discontinuos que son 180.000. Mira, una cosa que demuestra que el mercado laboral no está tan fuerte en marzo como se dice, es porque los contratos han bajado respecto a marzo del año pasado un 21%. Si las cosas fueran tan fantásticas, pues los contratos aumentarían, ¿no? Vamos, digo yo, más gente contratada de un marzo a otro marzo y sin embargo los contratos han caído un 21%. Y esto, si es que esto ya es la IDEF, los economistas, la Eurostat… ¿Te refieres, perdona, para que la gente no se pierda los contratos, el número de contratos? El número de contratos que se han firmado. Se han firmado un millón de contratos. Vale, ahí incluimos al propio que a lo mejor en un año, estoy improvisando, ¿puede llegar a firmar 50 contratos? Por supuesto. A eso que ahora les llamamos contratos cerilla. Bien. Que es, se firma y a los dos o tres días o al día siguiente te ha sido. Porque efectivamente de todos esos contratos que la mitad son indefinidos, de que se han firmado, 180.000 son fijos discontinuos, que como todos sabemos entran, salen, entran, salen, y cuando entran a las listas del paro encima no figuran como parados. Y luego 150.000 a tiempo parcial. Ahora mismo 600.000 personas no figuran en las listas del paro. 600.000. Es decir, que el paro no es de 2.862, 2.800.000, sino 3.400.000. Y esto, repito, lo ha dicho la AIREF, lo ha puesto en cuestión Eurostat, que no creo que sea ahora de Podemos ni de Facha, vamos, que son unos tíos que hacen estadísticas. Con lo cual, y la AIREF tampoco tiene ningún interés, ha tenido, creo yo, ningún interés en poner de manifiesto que no hay forma desde hace meses, meses, de tener claro qué está pasando en España con el trabajo.